Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de mi pedido de campaña número 7 de Velcor. Como les mencioné, en la parte 1 ya esta cajita la tengo abierta, pero la mayoría de productos están aquí. Entonces vamos viendo qué es lo que me llegó, ¿ya? Todavía le tengo casi llena, ya saqué unos productos, pero están la mayoría aquí. Para empezar tengo esta bolsita para regalo, esta es de la marca de Sison, miren qué bonita. Estas letras están hechas en un efecto metalizado, entonces quedan bastante bonitas. Tenemos por aquí estas fundas plásticas. Miren, este es el incentivo que me llegó por el programa de actividad de las campañas, campaña 3, campaña 4 y campaña 5, pero como alcancé el nivel 2, sí, la opción 1, en la campaña anterior debía haberme llegado el incentivo, pero no me llegó. Entonces me estuvieron enviando, pero no me llegó porque ahí la factura decía agotado. Entonces de ley tenía que ser pedido en esta campaña para que me llegue el incentivo. Entonces, bueno, ya, tienen esta funda sellada y la vamos, le voy a abrir. Vean, por aquí me llegó esta fragancia liazo, una fragancia bastante rica. Luego tengo por aquí esta crema o hidratante en gel. Este hidratante en gel es ideal para pieles grasas porque la textura es bastante liviana y entonces hace que la piel absorba los nutrientes, pero que no se satura, entonces para que no esté brillosa la piel. El contenido es de 50 gramos. Dice que es un ultra hidratante facial en gel con ácido hialurónico y prebióticos. Esta hidratante la uso yo, a mí me gustó bastante. Tengo la piel grasa y a mí me va bastante bien. Luego me estuvo llegando esta fragancia Expression de 50 ml. Esta fragancia, pues es una fragancia floral y es de la marca de Essica. Ya, esos son los incentivos que me llegó por haber alcanzado el nivel 2 de esa actividad. Luego me estuvo llegando, bueno, esta es una oportunidad de ganancia, me lo llaman así, pero este es un producto que no solicité y me estuvieron enviando por si a mí me parece conveniente, me puedo quedar o también tengo la opción de devolver. Pues en mi caso, como esta fragancia, esta es la fragancia mítica. Sí la tengo en stock y el precio no le veo tan conveniente, entonces voy a solicitar la devolución. Mírenos lo que me viene aquí. Tenemos por aquí la fragancia mítica. Esta es la presentación de 50 ml. Voy a poner por aquí. También me enviaron, me enviaron este papelito ahí diciendo que la oportunidad de negocio para ganar un poco más, si nos quedamos con esta fragancia, me enviaron estas muestras, miren, en esta presentación, miren, estas muestras las podemos separar y repartirlas así a posibles nuevos clientes. Tiene esta parte perfumada que la podemos retirar. Miren, no retirar, alzar y percibir la fragancia. Miren, así de esta manera. Como es transparente no se ve mucho aquí en la cámara, ¿ya? Pero es de esta manera. Ya, entonces, sí hay la posibilidad de hacer la devolución de esta fragancia que nos enviaron como oportunidad de obtener mayores ganancias, pero en mi caso no la voy a aceptar. Ya. Entonces, sí voy a tener que hacer la devolución de esta fragancia. Le voy a poner todo aquí en esta funda porque como es devolución, tengo que devolver todo así completo y sellado tal cual nos manda. Bien. A ver. Miren, por acá. Entonces, ahora sí la cajita me queda de esta manera. Me vino otro nitro, otro liason. Estos productos son comprados. Había una oferta especial, entonces aproveché la oferta y estuve solicitando estas buenas ofertas. Bueno, acá está otro vibranza. Es de vibranza. Miren, este vibranza tiene como otra presentación. Los filitos están así dorados. Y pues no sé si es que es otro tipo de botella. Ahí sí ya me entró la duda. Parece que fuera esta una presentación especial porque viene por aquí los filitos dorados. Y bueno, no sé. ¿Cómo será esta fragancia? Bueno, estuve solicitando esta fragancia Force de Saison. Bueno, de hecho, esta fragancia la solicité porque venía en un set de promoción de unos perfumes más. Pero esos perfumes ya los estuve en regano. Va quedando así la caja. Por aquí tengo estas lociones hidratantes. Esta es de la fragancia Mix Sexy. Contiene 130 ml. Estuve solicitando una promoción. Venían seis cremas y seis colonias. Esa promoción aproveché y la tengo ahorita aquí en stock. Ya. Miren. Esta es la colonia que hace conjunto con estas lociones de aquí. Así es el set completo. Miren, está bastante bueno. Viene la colonia de 200 ml más la crema hidratante de 130 ml. Miren, está bastante bonito. Más colonias, colonias. Bueno, estuve solicitando también un paquete de los perfeccionadores de cejas. Estos kits perfeccionadores de cejas vienen con cuatro divisiones. Las tres divisiones vienen con color, de colores cafés. Esos colores sirven para usar tanto para dar color a la ceja o a los párpados. O sea, sirven como sombras. Y el cuarto compartimento de este kit tiene una cerita para que ayude a fijar el color en las cejas. Adicional a eso vienen unas mini brochitas. Y bueno. Entonces pedí un paquete. No, pedí dos paquetes de cuatro de estos sets. O sea, en total me vienen ocho. Miren. Acá están cuatro más. ¿Qué más? Solicité dos desodorantes Force. De la marca de Saison. Estos desodorantes igual me saben pedir. De los desodorantes para hombre de Saison. Los de esta fragancia son los que más me han pedido. Entonces por eso solicité para tener dos en esto. Por aquí tengo un delineador para ojos. Estos son en punta plumón me parece. A ver. Son así. Estos vienen con punta plumón. También me llegó otro labial. Este es de la línea Roche L Intense. Estos me llegaron en tono. En tono Roche. Es decir, en tono rojo. Y ya. Bueno, aquí tenemos otra fragancia Danzy. Lo voy a bajar esto de aquí. Ya. Tengo otras colonias. Bueno, estas colonias también tienen brillitos. Me enviaron una muestrita de la fragancia Danzy. Esta muestra me parece que es regalo. Porque no me acuerdo haber pedido. Me enviaron igual. Esta sí es regalo. Esta es de la nueva fragancia Magnat Exclusive de Essica. Esta fragancia dice que es herbal aromático. Me gusta más la presentación de las muestras así en esta forma. Porque el dosificador es en spray. Entonces es más fácil de usar. Más cómodo. Y miren. Aquí tiene la forma de la botellita. Estas muestras son bastante bonitas. Pero no son tan económicas como para comprar a cada rato. Entonces a veces sí como que trato de cuidar estas muestras. Y ya. ¿Qué más? Por aquí otro delineador. Otro labial. Y por último tenemos los catálogos. Los catálogos son de campaña. Son de campaña 9. Miren. Esta es la portada de Lebel. Ya tenemos esta promoción. Miren. Por 60 dólares viene el reloj. Más una de estas dos fragancias. Por 60 dólares. ¿Qué más tenemos? Hay tres nuevos tonos. Miren qué bonitos estos tonos para los labios. Están bonitos. Ya. Por acá tenemos el catálogo de Sison. Y acá tenemos otra promoción para caballero. Aquí tenemos el Nitro Ultimate. Que viene por 27 dólares. Más el desodorante Nitro. Y si compramos el C del Nitro Ultimate. Podemos adquirir este reloj que está aquí. Por tan solo 15 dólares. Luego está la revista Gana. Que es exclusiva para las representantes. O las consultoras de Belcor. Y por último tenemos la revista de Essica. En la que están estas dos fragancias de promoción. Cada una a 25 dólares. Miren. Estas revistas son pensadas en el Día del Padre. Por eso está aquí la portada. De esta manera. Y miren. Este es el lanzamiento que tenemos en Essica. Esta es la fragancia Magnat Exclusive. Y ya. Por último está la factura. Y eso es todo lo que les puedo indicar en esta campaña. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.